Y la hora llegó, es tiempo de fútbol, es tiempo de final Aquí la reventa sigue presente Entre tumultos y el algoroto, esta es la llegada de los héroes del balón Sí, los equipos remueven pasiones y provocan esto Tuve que romper mis cochinitos para ver a mi equipo Tuve que venía a ver a mi equipo A mí me corrieron de mi trabajo por venir al estadio, pero no me importa Y entre la marea azul, uno que otro diablo anda suelto ¿Quién va a dar los goles? Manchilla, siñé, manchilla Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo ¿Será? ¿Se va para el gol de ahí? ¿Todo bien? Sobre la hora, ha llegado de Valentín Díez Y Guillermo Álvarez Cuevas Buenas noches Buenas noches Sí, cómo no Y gracias a todos también por estar aquí Ahora sí, todo listo para que ruede el balón La euforia azul se transformó rápidamente en drama, angustia y dudas Tienen frío, les llevan miedo a los Tolucos Con un equipo que no hace defensas no se puede jugar Y a pesar del triunfo, en Toluca toman las cosas con calma En la segunda parte la vemos en Toluca, eh El resultado nos da tanta confianza que ya venden la playera Del loveno título de Toluca ¿Serán campeones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!